La música La música La música La música La música La música Es el único momento cuando yo bailo que realmente soy libre de todo No pienso en más nada Es el momento donde existo yo y mi compañera y la música y es muy lindo y después me conecto con un montón de cosas que en lo cotidiano uno no puede conectar Egy idegen tango táncolni nagy kihívást jelent es különösebizkan a számomra I'm very confident when I tango I can always fail El tango argentino para mí es vivir en el presente y el secreto de ese momento de la improvisación de un paso al otro y 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